Hola Femunekos, yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, parceros espero y estén teniendo un excelente día Te invito a suscribirte si no te has suscrito y a dejarte un maravilloso like Recuerda que estamos sorteando una cuenta general de 101 y 3 cuentas más, tú podrías ser el ganador Y bueno parceros, hoy les traigo un tema muy interesante, algo que de verdad me gusta muchísimo tocar Y es el tema del mercado, ojo con eso ¿Qué pasa? Aquí tenemos todos una pregunta, ¿por qué tenemos mercados diferentes? ¿Por qué no todos somos el mismo mercado en general? Bueno, aquí les traigo mi teoría, mi explicación, lo que yo creo que puede ser Y bueno parceros, siempre se han planteado esas teorías de por qué, digamos tú le dices a un amigo Te vende a Messi en 5 millones, nunca lo encuentras o cosas así Y no se encuentran porque los mercados son diferentes y no sabemos si son por región, por nivel, por general Porque dependa de tu mercado, no lo sabemos parceros Y esto es un misterio que a todos como que nos concierne, ya que de cierta manera el mercado pues Muchas personas dependen del mercado la verdad, hacen muchos traeros, cosas así Y pues el mercado siempre les ayuda muchísimo Y bueno parceros, aquí les traigo mi teoría de por qué Todos tenemos mercados diferentes Bueno parceros, lo que pasa es que, digamos, voy a poner un amigo con Petro, Petro Cojo Digamos, Petro Cojo y yo, él me dice, ay Peluca regalamos unas monedas Si él tuviera el mismo mercado que yo, la forma de yo regalarle unas cuantas monedas Es que él ponga un jugador bronce en 5 o 6 millones Y yo llego y le compro ese jugador bronce en 5 y 6 millones Ahí ya le estaría dando monedas a Petro Cojo gratis Luego, si él me dice, regalame un jugador Peluca, ¿qué hago yo? De esas 5 o 6 millones de monedas que le regalé Le mando otras 10, o sea, pongo otro jugador bronce Y yo pongo un jugador, digamos, un Daniel Vs en 15 millones Que sé que nadie lo va a comprar en 15 millones Entonces mi amigo me lo compra en esos 15 millones que yo mismo le di Y ahí yo ya le estaría regalando un jugador Entonces de esta manera el mercado, no sé si colapsaría Pero pues nos podríamos regalar jugadores, cosas así Y ahí es por, la verdad, no le conviene mucho Ya que por ello mismo ellos venden FIFA Points, monedas, cosas así Porque pues, parceros, no les conviene mucho De que tú le regales monedas a jugadores o a tus amigos Porque entonces no van a comprar estos productos que te vende el juego Porque de eso depende la compañía, ¿no? De los FIFA Points, de las monedas que te venden De eso depende esta compañía Entonces, ¿qué pasa parceros? No te van a comprar, no van a comprar las personas eso Entonces van a quebrar Y ellos no les conviene Ellos son muy inteligentes Saben que si hacer un mercado paralelo O sea, que haya muchos mercados Es como decir universos paralelos No va a haber esta dependencia Y la gente va a necesitar que comprar monedas Porque igualmente No sé quién imponga los precios en el mercado Puede ser hasta los mismos de eSports Que ponen estos precios tan elevados Para que tú metas más monedas al juego Pero no sabemos bien Y esa es la otra cuestión, ¿no? ¿Quién maneja los mercados de eSports? O sea, ¿quién maneja los mercados? ¿ESports? La verdad no se sabe No creo Puede que eSports Los precios los controlen La verdad no sé cómo funcionaría Funcionará esta maquinaria Dentro de la empresa Del mercado Pero No sé Tengo la duda De si es eSports Quien compra o vende a nuestros jugadores La verdad Ese misterio no lo resuelvo Porque No sé Estos precios Hay unos precios raros Cosas raras Pero pueden ser personas normales ¿Sí me entienden? La verdad no se sabe A ciencia cierta Por qué pasa esto Pero pues vamos a tratar De averiguarlo Poco a poco Y bueno, parceros Espero hoy este video Les haya gustado Que haya sido de tu agrado Regálame tu maravilloso like Que me ayuda un montón Lo llevaré en el corazón Y recuerda suscribirte A este bello canal Y activar las notificaciones Para que te lleguen Todas las notificaciones Cuando yo suba un video Y bueno, parceros No siendo más Yo me despido Espero Y tengan un excelente día Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!